Cuando ves la imagen de Inio Asano, no puedes dejar de lado una de sus obras más influyentes, la cual lleva por nombre Oyasumi Pum Pum. Pero la verdad es que muchos se preguntan de dónde nacen las grandes ideas. Muchos creerán que esta obra, maestra, debe haberse creado en un tiempo muy prolongado. ¿Pero qué pasaría si te dijera que la obra en un comienzo solo iba a tener 7 volúmenes? Y no solo eso, de que la obra se prolongaría a lo que es hoy. Con 13 volúmenes. ¿Y que nació en tan solo media hora? Cuando empecé a leer manga, siempre estuve intrigado por la diversidad de temas y de catálogo que tienen, las diferencias de estilos y de narrativas. Pero la verdad es que la obra de Inio Asano me hace pensar mucho más allá de lo que he leído comúnmente. Cuando veo la portada, hasta incluso de sus obras, llego a ver una mirada poética en cada uno de sus títulos o historias. Es casi como si nos quisiera contar un poema, por medio de sus dibujos. ¿Pero quién es en realidad Inio Asano? Este hombre que nació en Isioca, que ha tenido un gran prestigio en su país, con obras como la de Solanin, la cual más adelante sería transformada en una película en el año 2010. Pero ¿cómo comenzó la carrera de este gran artista? Todo empezará como lo harían muchos dibujantes, dibujando en clases, dibujando cómics populares en tu cuaderno, y debido a la gran destreza en el dibujo, decidió enviar uno de sus primeros trabajos a la revista Big Comic Spirits, la cual aceptó su trabajo, y que fue admitido a la edad de tan solo 17 años. Comenzó así su carrera, siendo asistente del mangaka Shin Yakaashi. Ya cuando se sintió un poco más confiado con su trabajo, decidió publicar historias cortas, la cual se recopilarían en dos tomos, con el nombre de What a Wonderful World, la cual se centra en la crisis económica que vivía Japón en su tiempo, donde muchos jóvenes vivían con sus padres y eran obligados a trabajar en situaciones precarias. Pero todo cambiaría para Inyo, cuando en el año 2005 decidiría publicar su primera obra titulada Nihigahara Holograph, una de las obras que mostraría claramente la complejidad de personajes y varias de las críticas sociales hacia la sociedad japonesa, donde sus personajes luchan con demonios internos albergados en su niñez y adolescencia. Así fue como le seguiría una de sus obras más aclamadas, Solanin, en el año 2006, en donde veríamos a un grupo de jóvenes que anhelan seguir sus sueños, a pesar de estar sumergidos en una sociedad que los cierra a seguir en sus trabajos de tiempo completo. Una obra que te recomiendo totalmente, si ya has pasado la mayoría de edad y decides seguir con el sueño de convertirte en un gran artista. Fue tanto el éxito del manga que aparte de la película, saldría una canción de la banda Asian Kung Fu Generation, la cual le dedicaría una canción la cual llevaría el mismo nombre que la obra y sería escrita por el propio Asano. Después de este tremendo éxito, decidiría hacer lo que sería el barrio de la luz y el fin del mundo y antes del amanecer. Obras que mostrarían la pausa y la búsqueda de nuevas fuentes creativas. A continuación de ésta, vendría una de las obras más ambiciosas en la que le llevaría más trabajo y tiempo terminar, que llevaría por nombre Buenas Noches Pum Pum. Editada en el año 2007 hasta el 2013, en lo que sería 13 tomos, Onodera, el personaje principal de esta obra, es un niño que vemos crecer a medida que va avanzando la historia, en donde vemos como todos esos sueños y anhelos que tenemos en nuestra infancia van mutando de acorde a la realidad adulta y la carencia de magia que se van haciendo cada vez más latentes. Con una mirada cruda y real, vemos en esta historia toda esa realidad exquisita y onírica de un mundo que nos hace cambiar aunque nosotros no lo queramos. Vendría así en el año 2013 la obra La chica a la orilla del mar, la cual muestra las relaciones de varios adolescentes centrando temas tan controversiales como lo son el sexo y el nihilismo. Las obras más recientes que vemos de Asano, en este lado del mundo, llevan por nombre lo que sería la surrealista The Ad Dead Demons of the Destruction. No voy a repetir esto, así que lo voy a poner con usar. La cual nos muestra un grupo de niñas que viven en un Tokio invadido por extraterrestres. Y la lugubre Reikaru, la cual nos muestra una historia casi biográfica que nos habla de un mangaka de mediana edad que ha perdido su inspiración y ve cómo se va hundiendo su matrimonio. Sin duda, la obra de Ino Asano es un trabajo que nos invita a reflexionar sobre cómo vemos el mundo y lo más importante de todo, cómo nos vemos a nosotros mismos, en donde es nuestro propio mundo el que va mutando sin darnos cuenta. Sin duda, el estilo de este mangaka no es tan prolífico como otros, pero su narrativa, su poesía y su búsqueda por un mundo interior es realmente auténtico. Es lo que nos conmueve y nos hace explorar más referente a su obra. No es por nada que el periódico Yomiuri Shinbun lo nombró como una de las voces de su generación. Sin duda, una calificación que vale para este gran dibujante y escritor. En mi opinión personal, a pesar de que la obra de Ino no ha salido nunca en un anime, es realmente un referente para su cultura y para el mundo entero. Si ya has leído alguna de sus obras y estás acá para encontrar más información, sabes de lo que me refiero. Su obra no tan solo nos sumerge, nos deja horas y horas leyéndolo sin querer terminar los capítulos, sin querer que la obra se termine y conmoviéndonos al punto de hacernos llorar. Y este ha sido todo el video por hoy. No olvides suscribirte y darle like para ver más videos relacionados con el arte y la cultura en general. Y recuerda, todos tendremos nuestros 5 minutos de fama. Esto fue Añeja TV. 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 Añeja TV.